Protección Civil de Albacete tiene previsto incorporar nuevos voluntarios al servicio. Los procesos de selección se abrirán antes de este verano. Cada cierto tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años, se abre una lista, se abre la convocatoria, en la cual se hace un examen psicotécnico y unas preguntillas sobre el reglamento. Sobre todo el reglamento es para que la gente sepa dónde viene, a lo que viene y con lo que viene. A día de hoy, Protección Civil cuenta con lista de espera. El servicio de Albacete está formado por 60 voluntarios. El personal ayuda en eventos deportivos y festivos y en situaciones meteorológicas acerca. Cuando las cosas vienen un poco más complicadas, cuando tenemos problemas relacionados con fenómenos meteorológicos adversos u otro tipo de situaciones, siempre nos acordamos que tenemos la agrupación y eso permite que un número, en torno a 60 personas, puedan colaborar. Pero es que no hay que llamarles. Es que son ellos los que vienen ofreciéndose en casi todas las ocasiones. Para afrontar cualquier reto, los voluntarios se forman continuamente con distintos cursos. Los que un ejemplo serían los cursos de rescate de emergencias, técnicas de soporte vital, emergencias sanitarias, conducción todoterreno, vehículos de transmisiones, primeros auxilios. Protección Civil presta su servicio desde hace 26 años en Albacete. En 2013, los voluntarios intervinieron en 165 ocasiones. El presupuesto del Ayuntamiento asciende a 22.000 euros.